Que yo me disfrutaré tu amor Dale a mi vida a tu infierno porque ya no aguanto más un día de sol Dale a mi vida a tu infierno porque ya no aguanto más un día de sol Quiero adormecerme entre tus brazos, hazte dueña de mi corazón Ay hombre, quiero adormecerme entre tus brazos, hazte dueña de mi corazón Pon la fin a mi fracaso que yo te voy a pagar con mucho amor Dale a mi fracaso que yo te voy a pagar con mucho amor Vengo rico como el café de mi pueblo, así, así Calientico y dispuesto a quitarte el sueño, así, así Vengo rico como el café de Colombia, así, así Calientico y dispuesto a quitarte el sueño, así, así ¡Mantioca! Desde el Barrio Melo, DJ Lobo ¡Tampo! ¡Tampo! ¡Mira cómo lo goza! ¡Enidio Flores! ¡Y Patricia, en mis fiebles! Tú eres mi terroncito de azúcar, tú eres mi bolita de alegría, y hombre, tú eres mi terroncito de azúcar, tú eres mi bolita de alegría. Si me das lo que me gusta, yo te voy a regalar el alma mía, si me das lo que me gusta, yo te voy a regalar el alma mía. Así como brilla la ventana, cuando le da los rayos del sol, así como brilla la ventana, cuando le da los rayos del sol. De esta forma brilla mi alma, cuando siento que me besas con pasión. Vengo rico como el café de mi pueblo, así, así, calientico y dispuesto a quitarte el sueño, así, así. Ay, vengo rico como el café de Colombia, así, así, calientico y dispuesto a quitarte el sueño, así, así. Ay, vengo rico como el café de Colombia, así, así, calientico y dispuesto a quitarte el sueño, así, así. Vengo rico como el café de Colombia, así, así, calientico y dispuesto a quitarte el sueño, así, así. Vengo rico como el café de Colombia, así, calientico y dispuesto a quitarte el sueño, así, calientico y dispuesto a quitarte el sueño, así, calientico y dispuesto a quitarte el sueño, así. Gracias.